Hoy precisamente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, presentó un plan para hacer justicia en casos en los que se violaron derechos humanos, que se llevaron a cabo estas prácticas de tortura, en donde no se han dictado sentencias, todo eso lo está atendiendo la licenciada Olga Sánchez Córdoba, lo que no alcanza o no abarca la ley de amnistía se está atendiendo también en Gobernación, de modo que estos casos pueden presentarse con la licenciada Olga Sánchez para que sean atendidos.